Música Rectores Líderes Transformadores Antes, Durante y Después Institución Educativa San Pablo Ubicada en la zona nororiental Comuna 1 Núcleo 914 Barrio Moscú 2 Limitando con Manrique, Granizal, Populares, Santo Domingo, San Blas, Aranjuez, Santa Cruz, entre otros 32 años de existencia en servicio a la comunidad Ofreciendo los niveles preescolar, básica y media con población adulta Tres secciones Escuela Marco Fidel Suárez Escuela Urbana Medellín Liceo San Pablo Con 70 grupos 74 docentes 5 coordinadores Una rectora 20 funcionarios de apoyo administrativo Luz María Ramírez Como rectora 8 años de trayectoria Llega con la institución y su comunidad educativa A rectores líderes transformadores Y movida Por la urgente necesidad De plasmar en acciones Su profundo deseo de transformarse Para mejorar Así entonces Podemos hablar de un antes Un durante Y un después De esta formación Antes Certificados con el sello de calidad y con TEC Y un equipo dispuesto A recibir Para dar lo mejor Durante Como rectora Que explica Que explica Aplica E implica En mi ser Como rectora Mi reconocimiento Y valor Generando en mi Conciencia De que el liderazgo Tiene impacto Tiene impacto En el entorno Mediante La conexión Con los demás Por medio De relaciones Que contemplan Todas Las dimensiones Del ser humano Todo esto Con el fin De dar aplicación A la norma La ley Y la información Para la toma De decisiones En una forma Clara Objetiva Y precisa Aplicando El trabajo Colaborativo Metas Roles Procesos De comunicación Y relaciones Interpersonales Para la construcción Colectiva Enfatizando En una comunicación Efectiva Y con lenguaje Asertivo Mediante Técnicas Tales Como la Retroalimentación Efectiva Y la Práctica De un lenguaje Apreciativo Luz María Como rectora Se entrenó En competencias De su hacer Para evidenciar Procesos De innovación Manejo Del tiempo Y pensamiento Estratégico Aplicándolo En diferentes Contextos Después La puesta En práctica De este Entrenamiento Se ha venido Implementando Desde los inicios De la Capacitación Ya se inició Y queda clara La tarea Que de lo que se trata Es de hacer El cambio Que se refleje En una verdadera Transformación Si hay rectitud En el corazón Habrá belleza De carácter Si hay Belleza De carácter Habrá Armonía En el hogar Si hay Armonía En el hogar Habrá Orden En la nación Si hay Orden En la nación Habrá Paz En la tierra Habrá Paz En la tierra De carácter Llega Creca Verde tv De la Verde Si hay